Nosotros presentamos el proyecto porque la calle de la escuela no tiene nombre entonces nosotros nos preguntamos por qué las otras calles de las otras escuelas tenían nombre y la de nosotros no y decidimos hacer un desafío a ver si le podíamos poner nombre a la calle y a través de votaciones ganó Ricardo Leonari con 115 votos y lo llevamos al Consejo Deliberante y nos dijeron que teníamos que esperar entre un mes y dos meses para que puedan aprobar el proyecto En la Feria de Ciencias estábamos recaudando firmas para que se haga más rápido el proyecto de ahí nos dieron diploma y nos dieron un libro de todos los artículos que tienen ellos y ojalá que se pueda hacer pronto Participaron alumnos y gente de la escuela y gente de afuera de la escuela y en total en todas esas votaciones hicimos 269 firmas Nosotros estuvimos investigando a la mosca verde Lucila Cericata y descubrimos que los huevos que ella pone son larvas y cura heridas y enfermedades y puede salvar también la vida también cura úlceras, cangrena, diabetes, pies diabéticos Nos gustó mucho participar en esto porque es increíble Maravilloso, excelente Recorriendo los stands en el día antiayer y ayer hemos observado un avance muy significativo en los trabajos de los alumnos que a eso apuntamos y a la participación Nunca como este año tantas escuelas participaron Esto apunta a que en cada escuela y en cada aula allí se concrete el verdadero trabajo con la ciencia y la tecnología y que se hagan verdaderas ferias de ciencia y tecnología para que las comunidades participen En esta regional participaron 182 escuelas de los diferentes distritos, de los diferentes niveles y modalidades y de las diferentes gestiones ¿En qué se ve el avance? Y en cada proyecto en que la investigación estuvo dirigida correctamente porque el trabajo de las ferias de ciencias de las comisiones, de los inspectores no es una mes antes El trabajo de feria de ciencias comienza por ejemplo para el 2011 luego de la prevención, mañana comienza a reprogramarse, evaluarse y a volver a programar para el año 2011 Yo apuesto a los maestros digo maestros, a los profesores y bienvenida que sea justo el día 9 y que mañana se festejen todas las escuelas el día del maestro que es el día 11 porque en el maestro, el profesor maestro depositamos todo esto que nosotros queremos para una transformación una verdadera transformación educativa que se desprende de un verdadero proyecto nacional y provincial en el cual los gobiernos territoriales apuntan que la educación es la vía principal para poder darle al ciudadano la mejor calidad de vida Avellaneda informa Subsecretaría de Prensa y Ceremonial Municipalidad de Avellaneda